El Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Y respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí estarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se detuviese en el templo. Y saliendo, no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo, y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Y después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se encubrió por cinco meses diciendo, Porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitarme a frente entre los hombres. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, Salve, muy favorecida, El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba, qué salutación fuese ésta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, Elizabeth tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con priesa a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Quitó los poderosos de los tronos, y levantó a los humildes, a los hambrientos hinchió de bienes, y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses. Después se volvió a su casa. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir, y parió un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban del nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, No, sino Juan será llamado. Y le dijeron, ¿Por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre. Y hablaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón diciendo, ¿Quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, que nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, y de mano de todos los que nos aborrecieron. Para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre que nos había de dar, que sin temor librados de nuestros enemigos le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados por las entrañas de misericordia de nuestro Dios con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Capítulo 2 Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Sirenio gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Bethlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, Pasemos pues hasta Bethlehem, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a priesa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, Y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que diese al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Efanuel de la tribu de Acer, la cual había venido en grande edad, y había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda de hasta ochenta y cuatro años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y fortalecíase, y se hinchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de doce años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron, y díjole a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor». Entonces él les dice, «¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar?» Más ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Capítulo 3 Y en el año quince del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias Tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, «Vos del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derecha sus sendas». Todo valle se henchirá, y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él, «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos, Tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham». Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y las gentes le preguntaban, diciendo, «Pues, ¿qué haremos?» Y respondiendo les dijo, «El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene qué comer, haga lo mismo». Y vinieron también publicanos para ser bautizados, y le dijeron, «Maestro, ¿qué haremos?» Y él les dijo, «No exijáis más de lo que os está ordenado». Y le preguntaron también los soldados, diciendo, «¿Y nosotros, qué haremos?» Y les dice, «No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas». Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, «Yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». «Cuyo bieldo está en su mano, y limpiará su era y juntará el trigo en su alfolí, y la paja quemará en fuego que nunca se apagará». Y amonestando otras muchas cosas, también anunciaba al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, añadió también esto sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido». Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de treinta años, hijo de José como se creía, que fue hijo de Elí, que fue de Matad, que fue de Levi, que fue de Melchi, que fue de Hanna, que fue de José, que fue de Matadías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Esli, que fue de Nagai, que fue de Maat, que fue de Matadías, que fue de Semei, que fue de José, que fue de Judá, que fue de Joana, que fue de Reza, que fue de Sorobabel, que fue de Salatiel, que fue de Neri, que fue de Melchi, que fue de Abdi, que fue de Kosam, que fue de Elmodam, que fue de Er, que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Joreim, que fue de Matat, que fue de Levi, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliakim, que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matata, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Gesé, que fue de Obed, que fue de Boaz, que fue de Salmón, que fue de Nahazón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Fares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Tara, que fue de Nacor, que fue de Saruc, que fue de Ragao, que fue de Falec, que fue de Eber, que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Alfaxad, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamec, que fue de Matusala, que fue de Enoch, que fue de Jared, que fue de Maleleel, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Zed, que fue de Adam, que fue de Dios. Capítulo 4 Capítulo 5 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 Capítulo 6 Capítulo 5 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 Capítulo 6 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 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 6 Capítulo 7 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 Capítulo 8 Capítulo 7 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 Capítulo 7